Ok, está grabando esto, esto, ¿qué se llama? ¿Cómo se llama? Ay, ok. ¡Carol D. Benny! ¡Shao! ¡Shao! Hoy es un día muy especial porque... Hace mucho calor, tenemos sudadera. No, por eso no. Hoy es un día muy especial. No, hoy es un día muy especial. Porque con nosotros está... Porque con nosotros está... Una gran personalidad de todo YouTube. Y lo más importante de esta personalidad es que tiene unas palabras que nadie conoce y son muy bonitas, su lenguaje. Es hermoso, está escupiendo un chicle, lo acabo de ver. Maldito marrano. ¿Qué pasa con nosotros? Maldito marrano. ¿Qué pasa con nosotros? El señor Luisito. ¡Kenny! ¡Ah, Luisito! Luisito, ¿cómo le digas? Hola, hola, muchas gracias por invitarme. ¿Cómo estás? Gracias. Muchas gracias. Pues el día de hoy, ¿qué tema tenemos, Luisito? Este video va a hablar de esas situaciones que te hacen ver... ¡Baila del avión! Este es el baile del avión, Luisito. Está muy bien, me gusta, me gusta. Ok, ya, finish del baile del avión. Ok, ¿de qué es el video? El video de hoy va a hablar de estas situaciones que te hacen demostrar, que te hacen ver que todavía eres un inmaduro. ¿Verdad? En efecto. Por ejemplo, dejen de contarles esto. Hace poco yo estaba viendo una serie de miedo, de terror. Ok. Con mi roomie, ¿no? ¿Temiaste? No, no, no. Y en eso fue así como de que los dos acordamos en dormir juntos, porque neta teníamos miedo. ¡Ay, qué bonitos, güey! Teníamos miedo, entonces dormimos juntos. ¿Y era roomie hombre? Sí, sí lo era. ¿Y tú eres hombre? ¿Pero era necesario dormir encuerados? ¿Gay? No, no encuerados. Fue en calzoncillos. Pero no hay pedo, porque... Pero dijimos inmaduro, no con situaciones de gay, Luisito. No, pues es que es infantil por el miedo, no por el hecho de dormir con nadie. Pero tú quisiste especificar que dormiste en calzoncillos. Por ejemplo, es que para mí... ¿Qué otra situación es muy inmadura? Otra situación es muy inmadura es cuando alguien se agacha por algo así, amarras las percuetas y aplicas el... ¡Berlin! No es una situación nada, cariño, inmadura. Una situación bastante inmadura es tener un chiclet, de estos que se hacen rollitos. ¿Qué situación es muy inmadura? ¿Sabes cuál? Cuando estás en la escuela y dices, sí, mamá, en vez de maestra. Ah, esa es más idiota. Pues sí, es más down. Una cosa inmadura es pedir paletita en el doctor, ¿no? Ah, eso es inmaduro. O dulcecitos en los restaurantes. Eso es de ver. Mis dulcecitos. Situación inmadura, yo la verdad soy muy fan de usar tenis que prenden cuando bailan. Y neta pasa, porque luego estoy bailando high energy, güey. No sé si ustedes bailan high energy, güey. ¿Cómo es eso de bailar? Güey, es un baile buenísimo, se los voy a hacer. Es una música como los 80, güey, entonces como... ¿Sabes? Es muy inmovida, güey. ¿Como Scatman? Más o menos, como... Sí, pero más electrónico, como más... ¿Sabes? Y bailan como... Bien cabrón bailan, güey. Neta, está muy cabrón. ¿Y te gusta que prendan tus tenis? Ah, claro. Y mientras yo hago los pisoteos, vaya, el merequetengue lo pisoteo, pues prende todo, como un aviso en mis pies, en mis patrullas. Por ejemplo, usar la palabra patrulla, se te hace... Es bastante inmaduro. ¿Inmaduro o...? O nasco. Es que yo lo veo más como de ñore, güey. Algo muy inmaduro es usar este tipo de sudaderas. Ay, bueno, me la quito. Es de Superman. Tanto inmaduro, ya sabemos que no existe Superman. No, pero abajo es maduro. Y que tampoco existe Mario Bros. No, encuérate, encuérate. Ay, esto es uno de Megavión Doble. Es de Superman. ¡Papá Slim! Por ejemplo, eso es inmaduro, como corretear los aviones, ¿no? ¿Sabes qué es muy inmaduro? Eso es de perros, más bien, ¿no? ¿Sabes qué es muy inmaduro? Cuando hay un helicóptero y toda la gente mira el helicóptero y todos los que estén en ese lugar, así. Ah, sí, sí. Eso sí es muy inmaduro. Y en eso alguien dice así como, yo llegaron por mí. Ah, eso es muy inmaduro. O que pasa una chava guapa en la calle y así como, o sea, compromiso, muchacho. Sí, sí, sí. Más que inmaduro es como de pelmazo, ¿sabes? Pum, vale. Una situación bastante inmadura es reírnos con los golpes. Yo, mi canal favorito de YouTube es Fail Army. Ah, pues sí, eso sí es inmadurón, ¿eh? A mí me encanta ver las gentes que se caigan. Las gentes. ¿Cuán naco es decir las gentes, por ejemplo? Las personas. Las gentes es muy naco. O sea, no hay mayor libertad a la que siente la nutria estando en la presa libre, güey. Si te lo pones a pensar. No, hay algo que es muy inmaduro. No sé si todos lo hacemos, pero en las bodas que pongan... A mí me prende que pongan el de al payaso del rodeo, o sea... Yo puedo estar sentado, muy aburrido. Lo ponen y me paro a bailar. Es que no se me hace inmaduro realmente. O sea, se me hace medio imbécil. Pero no inmaduro necesariamente. Te digo imbécil. Una situación inmadura es cuando alguien lanza monedas a una fuente. Ah. O sea, cuando piden un deseo. Eso es súper idiota. ¡Otra invitada hoy! La invitada, hablamos de Soy Water, que es realmente deliciosa. Todavía no nos patrocinan. No, pero ¿por qué se va Luisito? Yo voy por él. ¿Por qué te vas aquí un rato? Espera. No, es cierto. Pelear con tus hermanos. Ya se me ocurrió una. Ok, va, espera, aquí está el mismo. ¡Otra invitada! ¿Dónde está? Hola. Reni, ya no te necesito. Sí. Ok. Yo diría que... Enojarte cuando agarra tu celular tu novio, ¿no? A mí lo que siempre me hace ver inmadura es cuando me peleo con mis hermanos porque desata como el monstruo interior que llevo adentro. Decir el monstruo interior que llevo adentro es muy inmaduro. Es muy inmaduro. No, pero siempre es como de ¡No, toquen mis cosas! O sea, de verdad es un drama bastante grande y mis hermanos tienen, bueno, 16, 12 y 9. Entonces, también explotar contra niños de 9 años. Sí, te doy de nuevo. Gracias. Es que la promocioné. Ya, mejor vámonos a grabar Vines en ti. Ok, gracias. Nos dejaron solo de nuevo. Situación inmadura que realmente es muy inmadura. Pero muy inmadura. Darte nalgada solito. ¿No lo haces? Con miel. ¡Qué asco! Nuestros invitados se fueron de lo malos que somos. No sé si nuestra compañía sea tan mala. Perdón por este video, ¿eh? No, no, no va a quedar tan mala porque aquí es una edición. Algo muy inmaduro, pero realmente inmaduro es que cuando dices un chiste haces esto. HB. Algo realmente inmaduro es el... ¿Por qué no tengo gorra? ¿Por qué no tengo...? ¿Por qué no tengo gorra? Ya tengo gorra. Ok. Este... ¿Cómo lo hizo? Es un secreto de internet. Muchas gracias por haber visto este video. Esperemos que les haya gustado. En serio, esperemos que les haya gustado. Por favor, no den dislike. Pero editado va a quedar bonito. O sea, piénsalo todo esto rápido. Hablando. O sea, queda bonito. Porque dinamismo... Dinamismo hay. O sea, nadie niega eso. ¿Tienes algo que decir, Azuara? Este, tengo que decir que... Pues qué mala onda de todos nuestros invitados que se fueron y baile del avión. ¡Pum! Otra. Qué mala onda de verdad de nuestros invitados. Principalmente Luisito Comunica. ¿Por qué? Porque le invitamos a él a salir. Los demás como que se colaron y después se fueron. Pero él era el invitado principal y... Y se fue. Y está abajo. Te queremos de regreso, Zach. Te queremos de regreso. Zach, Zach. Nos dio mucho. Luisito Comunica dice palabras raras que no dijo. Dice marmótenmele que tenga y yo nada más. No pudimos. Ok. Entonces, pues, muchas gracias por vernos. Recuerden suscribirse a nuestras redes sociales. Las mías Twitter, arroba Jardasuara. Arroba Benny, guión bajo Emanuel. Instagram, arroba Suara Harold. Benny Emanuel Oficial. En Ask soy, arroba Jardasuara. En Ask yo no estoy porque no tengo Ask. Y este... Ask me why. Ay. Ay. Este es el video de los invitados. Otra invitada. Roxy Spiders. Roxy Arañas. ¿Por qué? ¿Por qué Spiders? Pues... Porque me dan mucho miedo. Y quiero ser aterrada. Es que yo grabo aquí abajo y... ¿Y si nos ves? Ah, ok. ¿Y haces el baile del avión igual? Pues no, pero cuando pasa el avión... Ah, te pregunto. ¿Por qué Roxy Spiders? ¿Por qué Roxy Arañas? ¿Por qué no Roxy Snape? ¿Por qué Roxy Snape? Roxy. Roxy, ¿no? Roxy. ¿Rasguñas? ¿Por qué? ¿Arañas, no? ¿Por qué? ¿Por qué? Vete de aquí, güey. Vete de aquí. Discúlpate y retírate, por favor. Vete de aquí, sí. El primer video blanco y negro de Harold y Benny. Por Roxy, loco. Ese es bueno, es bonito. Ya regresé. Sandwich de Nutella. Ese es bonito, ese es bonito. Ese es bueno. Está bueno, es más. Está bueno. Este, mira, ella hace más cosas que Luisito comunica. Hay que invitarla a la gente. Algún día, ¿no? Pues nada, no olviden suscribirse también al canal de Roxy, que es Roxy Spy. Dilo para que aquí aparezca. Roxy Spy. Adiós. Suscríbanse aquí para que vean sus caritas más seguido. Hasta luego, Roxy. Hasta luego, muchas gracias. No olviden que si ven un chango con tacones, denle una cachetada. Con un conejo asado, Luisito se fue. No se despidió, Luisito.